Como parte de las actividades virtuales que promueve el Museo de la Ciudad, el artista local Luis Sánchez impartirá un taller especializado en lecciones de dibujo y pintura. Las sesiones podrán ser consultadas en el perfil oficial de Facebook del Recinto Cultural. El artista comentó, las lecciones no están dirigidas a un público que sea principiante o que cuente con conocimientos avanzados, sino para empezar a introducirse en el mundo de la creación desde el compartir diferentes perspectivas y contribuir al acervo cultural de la ciudad. Teoria del color, uso de diversos materiales, proporción, composición, manejo de luz y perspectivas serán algunos de los temas que semanalmente se tratarán durante el taller en línea. Vamos a ir progresando en complejidad en cuanto a sus temas y técnicas, así que pues comenzamos con lo más básico, que es los principios del uso del lápiz de grafito. La siguiente sesión vamos a hablar un poco de proporción, de composición, de manejo de la luz, eventualmente vamos a llegar a platicar de perspectiva y así sucesivamente. Así que pretende ser un curso lo más completo posible en cuanto al dibujo, primero de manera teórica y eventualmente llegaremos a otras técnicas como lo es la acuarela, la pintura en acrílico, los lápices de color. Refirió para empezar a dibujar no se necesitan grandes presupuestos y es valioso compartir las perspectivas que puedan aprenderse de diversos artistas a través de las plataformas de internet. La transmisión del taller se realizará vía Facebook el martes 7 de julio a las 16 horas. Para Radio y Televisión Querétaro, Aurora Vizcaíno Ruiz.